Hola, mi nombre es Juan José Higartua y soy director del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales de la Universidad de Salamanca. En mi grupo investigamos cómo los medios de comunicación y los medios sociales, nuestro medio ambiente cultural cotidiano, influyen en las personas. Ahora bien, vivimos inmersos en un medio ambiente físico que condiciona nuestra existencia y el cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que nos enfrentamos en 2021. Para afrontar este problema es necesario cambiar actitudes y comportamientos, pero no es fácil modificar hábitos arraigados. Por ello, la investigación en comunicación tiene que liderar el proceso y nuestro grupo está dispuesto a trabajar en esta línea. Pensemos sobre ello. Pensemos en el clima y en los distintos escenarios climáticos, aumento de las temperaturas, descenso de las precipitaciones, etc. Pensemos en los océanos y en las costas, especialmente en la subida del nivel del mar. Pensemos en la desertificación del territorio y en los cambios en la flora y en la fauna. Pensemos en la igualdad intergeneracional, de género y en la justicia social. Pensemos en el agua potable disponible y en los recursos hídricos. Pensemos en la migración de las especies y en los refugiados climáticos. Pensemos en la producción de alimentos, agricultura, ganadería, pesca y acuicultura. Pensemos en la biodiversidad, terrestre y marina. Pensemos en el sistema financiero y en recursos económicos, especialmente en países en desarrollo. Pensemos en la salud humana, la del presente y la del futuro. Pensemos en las ciudades, el urbanismo y el patrimonio cultural. Pensemos en el riesgo de desastres naturales y la meteorología extrema. Dentro de 30 años volvemos a hablar.